Ok, esta... a ver, quita la mano. Esta actividad vas a tener que identificar cuántas frutas hay y cuál es el número que le corresponde, ¿está bien? En el primer cuadro, ¿qué fruta es? Bananas. Cuenta cuántas bananas son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde está el número cinco? Relaciónalo con una rayita, únelo. Ok. El racimo de uvas, ¿cuántas son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Dónde está el ocho? Muy bien. La fruta que está debajo de la banana, ¿cuál es? Las manzanas. ¿Cuántas son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Dónde está el seis? Muy bien. Y por último, ¿qué fruta es? La pera. La pera. ¿Cuántas peras hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. ¿Dónde está el nueve? Muy bien.